Esta semana el seguro obligatorio de accidentes de tránsito conocido popularmente como SOAT tuvo distintas opiniones, incluso Fasecolda, el gremio asegurador en el país propuso el aumento de la tarifa para motos debido a su alta accidentalidad. Lo cierto es que el SOAT está entre sombras debido a la evasión, el fraude y su sostenibilidad. El panorama en Bogotá muestra que circulan 2.648.000 vehículos, de los cuales 1.891.000 tiene el SOAT vigente, frente a 756.000 que tiene el SOAT no vigente. Es muy costoso y por eso la gente intenta no comprarlo, por eso es más que todo el precio elevado, por lo general la gente, no toda la gente que tiene vehículo cuenta con el recurso. Debe tener un seguro que no implique todo y debe de ser diferenciado dependiendo de si es el carro, la moto o cualquier otro vehículo porque no es equitativo con algunos vehículos que no son tan caros como camiones o cosas así. El Registro Único Nacional de Tránsito también expone que la evasión de esta póliza en la capital se ubica en un 29%, un frente crítico que según Fasecolda no se reduce a nivel nacional, a pesar del descuento en la tarifa de este seguro que el gobierno Petro decretó a finales de 2022.